Me enfermé. ¿Te llegó la tristeza? Sí, me fui, me fui, error que cometí. Y me enfermé. La doctora que me tiene, psicóloga, me dijo que era el estrés de haberme ido, que no podía irme así. Bueno, gracias a Dios, a los seis meses ya me estaban buscando. Fueron a mi casa a verme. Berkis Castro, metodóloga de secundaria básica. Capote, que hoy en día es el director, Antonio Aguizado, fueron a mi casa a verme para que me reincorporara.